Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Emanuel, estamos en Online Virtual Education, Overnia, y nuestra red de distribuidores autorizados. Te damos una vez más, siendo el día de hoy, lunes 27 de julio del 2020, terminando esa semana 18, que va a concluir el mes, y empezando la misma semana que concluye el mes de agosto con una gran amiga que ahorita volvemos a presentar por segunda ocasión con nosotros. No dejes, como siempre, en Overnia de regresar a ver en el canal de YouTube ahorita que estás cada día más ocupado, espaciando tus pacientes, cuidándote para verlos, pero no dejar de tener los máximos cuidados necesarios. En plena pandemia COVID semana 18, contigo ha sido y seguir haciendo un maratón muy lindo, con los mejores temas, los mejores ponentes, muchos tips, muchas perlas. Y aquí saludamos hasta Querétaro, Margarita Arroyo, y a varios de sus compañeras dermatólogas de Querétaro que ansiosamente quieren ver a la doctora Castellanos, que ahorita presentamos, y su ciencia dermatológica en la parte, en ese caso, de post-láser. Recordemos que Giselle Castellanos es dermatóloga egresada del Centro Médico. Aquí, Ladisla Opascua, la doctora es dermatóloga, dermatóloga, es también especializada en dermatología estética. Como lo saben, ha sido speaker desde edades muy tempranas para varias marcas. También se desempaña como formadora, entrenadora en rejuvenecimiento, tanto con láseres, hilos, rellenos y otros juguetitos. Hoy es fundadora y directora médico de Buclier, que quiere decir escudo en francés, clínica dermatológica estética láser, en varias partes del estado de Veracruz. Desde el día de hoy está presente desde el bello puerto de Veracruz. Saludamos a todo el colegio de los dermatólogos ahí presentes y los colegas de la doctora, así como todos los médicos del estado de Veracruz. Gracias por estar con nosotros una vez más en ese programa, doctora. Gracias por estar conectada, conectado tú, que aquí asistes a justamente un tema muy importante y más por latitudes como es la costa mexicana. ¿Qué hacer después de un láser en los cuidados, que a veces son aún más importantes que el láser mismo? De nada sirve causar rebotes pigmentarios y otras lesiones porque no supiste, no pudiste o no quisiste explicar a tu paciente hoy. Mucha ciencia, mucha expertis, muchos casos prácticos. Gracias a la doctora Giselle, que agradecemos infinitamente sumarse de nueva cuenta en esa gran aventura de Online Virtual Education. ¿Cómo estás, Giselle? Saludos. Bienvenida de nuevo. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Muy bien. Como bien dijiste, pasando el verano de la costa del Golfo de México, es súper caluroso. Tenemos ahorita una sensación térmica como de 38 grados. Con mucho. Te mando literal un cálido saludo a todos. Muchas gracias por brindarnos a su tiempo y a ti, Emanuel, por la invitación. Bueno, pues vamos a explicar. Adelante. ¿Estamos? Adelante. Muy bien. Ok, pues los cuidados, pues, láser en dermatología. Todos aquellos que nos dedicamos a dispositivos de energía, no solo láser, ¿verdad? Justamente sabemos lo terrible que puede ser el tener una complicación, así sea una pigmentación posinflamatoria leve. Es muy complicado manejar a un paciente molesto por una hiperpigmentación. Por eso, como bien dijo Emanuel, es muy importante dar ese seguimiento. Y, pues, a lo mejor no soy la gran experta. Creo que llevo unos cuantos añitos en esto. Y justamente, pues, quiero compartirles humildemente lo bueno y lo malo que he experienciado en este tiempo con el uso de láser. Pues voy a comenzar. Todos sabemos que la importancia del cuidado posláser, pues, tiene que ver con los efectos adversos. Estos pueden ser mínimos desde lo normal, que es esperado, un edema, un eritema transitorio, hasta lo que se ha reportado que va desde milias, cicatrices, discromías, hiper o hipopigmentación, a unas más graves como las que se veían en los primeros de resurfacing, ablativos, CO2, en los posoperatorios de lifting, por ejemplo, de enfermedades tan severos que se llegaron a ver. Y, bueno, también algunas dermatosis que se pueden activar o que ni siquiera todavía había presentado el paciente y por hacer quizá un mal post o pasarnos un poquito en las energías, podemos activar estas rosáceas, o generar y temas persistentes. Aquí les puse unas imágenes, algunos artículos que me dieron la tarea a revisar de complicaciones y entonces vemos, pues, estas quemaduras y prepigmentaciones inflamatorias. Este caso, en medio, muy curioso, donde es el caso de una paciente que tenía una infección en la zona y se contaminó en la zona del rostro donde se hizo láser y entonces, pues, ya todos se dieron cuenta que era pseudomona, tenía ahí una infección y un eritema que no sería. En la otra paciente, en la primera, vemos las cicatrices que le quedaron en el adorador y que se han reportado incluso con láseres fraccionados, ¿no? Que tenemos la idea de que un láser fraccionado, pues, no necesariamente nos va a generar una complicación severa como se puede ver en los láseres ablativos. Sin embargo, pues, puede ocurrir, puede ocurrir cuando nos pasamos de la mano, cuando el paciente a lo mejor nos sigue los cuidados. Hay varios intentos de hacer guías. La verdad es que los consensos todavía no son tan fuertes porque hay mucha variedad en cuanto a las publicaciones, los comunicados, mucha variedad. No hay muchos estudios aleatorizados, doble sigo, que nos permitan hacer unas guías estrictas del cuidado post-láser. Sin embargo, hay algunas que tienen cierto grado de recomendación que vale la pena mencionar, que ya se ha comprobado revisando así muchos estudios. Por ejemplo, estos me llamaron la atención, me gustaron, las de guías de la sociedad europea para láseres vasculares, aunque aplica también para los fraccionados CO2, Airbnb, Airbnb Glass. Y esto es, dentro de lo que vale la pena destacar aquí, es que actualmente ya no se tiene por qué evitar el tratamiento con láser en pacientes que reciben o recientemente dejaron de usar isotretinoína. Creo que tiene mucho que ver con si nosotros somos razonables en los tratamientos, podemos utilizar láser, láseres vasculares, en este caso que para las cicatrices eritematosas recientes en un paciente que aún recién terminó o aún sí está en tratamiento con isotretinoína. Por supuesto que también un grado de recomendación 1C es la evaluación clínica completa y el registro fotográfico. A la mayoría de nuestros pacientes se les olvida cómo estaban previamente. Entonces, sí es muy importante para que nosotros incluso nos podamos proteger en caso de una eventual demanda que puede ocurrir. Les cuento mi historia. Me pasó con una paciente que le hicimos láser, la frecuencia fraccionada y láser fraccionado para cicatrices. Con un cambio excelente en las cicatrices, la paciente se muda y la cambian de trabajo, desarrolla melasma. Entonces, la paciente, seis meses después de que yo le hice el último láser, desarrolla melasma y ella dice que el melasma fue por el láser. Entonces, bueno, ya con un buen registro fotográfico y todo, tú te amparas cómo estaba la paciente la última vez que la trataste, de acuerdo a tu experiencia. Y eso es de mucha ayuda, ¿no? Porque así compruebas que esa dermatosis se desarrolló después. Entonces, es muy importante que llevemos nuestro registro fotográfico completo. Y otra recomendación importante que nos hacen, que es un grado de evidencia 1C, son las medidas estrictas de protección solar, al menos cuatro semanas antes y después. Fíjense que viendo hace unos días una clase de láser con los grandes maestros, Olga Labastida, ellos comentaban por ahí que, pues a lo mejor no es tan necesario el cuidado post, pero la doctora que tiene tanta experiencia dijo, bueno, a lo mejor no le vas a dar retinol, no le vas a dar alfa hidroxiácidos, pero sí tiene que ser un paciente que por lo menos usó su protección solar como debe ser. Y eso sí es muy importante y yo se lo recomiendo muchísimo. La protección solar es básica. Bueno, haciendo también revisión de qué se empezó a usar después de un láser, tanto ablativo como fraccionado, bueno, pues lo que más destaca es el petrolátum, la vaselina, es lo que típicamente se utilizaba para hacer una barrera que cubriera esta pérdida de humedad, porque estábamos hablando de pieles que estaban lesionadas en su función justamente de barrera. Pero se dieron cuenta que a veces se tendrían a complicar más los pacientes, justamente usando vaselina. Y entonces empezaron a hacerse estudios por ahí del 2000, 2010, hubo ya más estudios que comprobaron que la vaselina empeoraba complicaciones como la milia y la hiperpigmentación. En este estudio se comparó contra una emulsión de oxígeno tópica, no describen muy bien la concentración ni el vehículo, pero bueno, aquí lo interesante fue que ellos concluyeron que si se eliminaba la vaselina, los productos con petrolátum, después de un procedimiento de láser de resurfacing, disminuía significativamente el riesgo de eventos adversos, hiperpigmentación principalmente y milia. Bueno, el after laser es importante, pero el antes es tan importante como el después. En la clínica, cuando tenemos un paciente que ya llega a su cita de láser, habiendo hecho su historia clínica, manejado muy bien las expectativas, platicado de qué resultados va a obtener, cómo la va a pasar esos primeros días post láser, pues el recibimiento es muy importante, que pasen a sala de espera y estén tranquilos, se les ofrece un té. Los pacientes que yo sé que son muy, se estresan muy fácil, son muy ansiosos, ya con una historia clínica previa a veces les ofrecemos un poquito de dormicum para que estén más tranquilos. Y por supuesto el después, el inmediato después, el ofrecerles dentro del post tratamiento, una mascarilla facial fría en un área que estén tranquilos, que puedan recuperarse esa sensación de ardor, molesta que puede quedar después del tratamiento. Todo eso es tan importante como el tratamiento en sí, la experiencia, porque no me sirve de mucho pues que mi paciente se realice una sesión y a lo mejor sí vea un cambio, pero no vuelva pues por miedo a la experiencia, ¿no? Al dolor y a todo lo que le rodeó su experiencia con un láser. Entonces, como lo mencioné, ¿no? Ya en la planeación, en la historia clínica, yo creo que lo más importante es la comunicación que tengamos con nuestro paciente y el manejo de expectativas. Muchos pacientes piensan y escuchan la palabra láser y lo asocian a algo mágico, a un borrador que tenemos los dermatólogos para eliminar las cicatrices así en una sesión y sin dolor. Y pues realmente sabemos todos que no es así. Que incluso hay una variación individual de respuesta al trauma y muchos pacientes les hacemos 2, 3 CO2 y parece que las cicatrices medio mejoran, ¿no? Entonces hay que manejar muy bien las expectativas. La historia clínica psiquiátrica es importante en los pacientes con dismorfia, en los pacientes con trastornos depresivos. Todos hay que fijarnos. Por supuesto, los antecedentes de queloides, el fototipo es muy importante. Antes nos limitábamos mucho en trabajar pieles de fototipos altos, sin embargo, con las tecnologías actuales, ¿no? Las no hablativas, por ejemplo, las subhablativas, los láseres de picos que nos permiten trabajar sin lesionar la piel, pues tenemos ya más opciones. Las actividades que mi paciente realice. A lo mejor yo tengo un super equipo y estoy segura de que si yo manejo ciertos parámetros va a mejorar mucho, pero eso implique llevarlo a la cama 3, 4 días, una semana, pues probablemente el paciente no lo acepte. Entonces manejar justamente que si él no quiere reducir sus actividades, pues va a requerir más sesiones. Vamos a irnos con parámetros más bajos. Están muy conscientes de que los agentes infecciosos comunes existen, son estafilococos, pseudomonac, clepsiela, muchas veces vienen de la manita y entonces decirles eso, que no pueden estar tocando la piel, no pueden quitar las escamitas que se van separando la piel. Todo eso es muy, muy importante. Considerar que si tenemos una complicación tipo un eritema prolongado, a veces es cándida la que se está agregando por ahí. Siempre preguntar si el paciente sufre de herpes, porque si no pasa como lo que dice la ley de Morphe, en mi caso la única vez que no pregunté por este antecedente, tuvo herpes el paciente y pues suelen ser unas formas más agresivas, ¿no? Cuando es un postláser. Entonces hay que preguntarlo siempre y dar la profilaxia para herpes con aciclovir. Bueno, la planeación. Aquí puse una frase del doctor Go, perdón, este doctor que fue casi casi el padre del láser fraccionado que presentó los primeros artículos y él dice que los regímenes preparatorios muchas veces no son necesarios, ¿no? Sobre todo si es un láser no hablativo. En efecto, hay muchas publicaciones que no hay mucha diferencia entre quien llevó un régimen pre y quien no lo llevó, pero yo creo que si se trata de nuestros fototipos, lo mínimo que tenemos que indicarles es un adecuado uso de protección solar y suspender actividades al aire libre por lo menos dos semanas. Los antioxidantes tópicos son básicos a evidencia de que la vitamina estópica va a estimular una mejor respuesta de regeneración al trauma, así como otros antioxidantes, el ácido ferúlico, entre muchos otros, ¿no? Y ya queda un poco a criterio de cada médico, si ustedes tienen su propia experiencia, el utilizar un retinoide, una hidroquinona. Yo, por ejemplo, en pacientes que tienen melasma, ya no siempre utilizo láseres fraccionados, me voy hacia láseres vasculares, no siempre uso hidroquinona, pero bueno, va a depender que estemos buscando, ¿no? Pero en un paciente con fototipo alto, ahí sí les recomiendo utilizar tres semanas previas y a lo mejor no diario, pero cada tercer día una fórmula de Clicman que se debe suspender cinco días antes mínimo, ¿sí? Si es importante eso, también como la suspensión de retinoides tópicos, mínimo una semana porque está comprobado que inhiben la proteína de shock térmico, entonces la respuesta de reparación de los tejidos va a ser menor. Aquí eso también queda un poco a criterio, el de suspender antiagregantes plaquitarios, ya no estamos hablando de los láseres de antes, no tan agresivos, y algo que tiene un poco de controversia, el dar peso de clovetazol una noche previa. Nosotros sabemos cómo son nuestros colegas de Norteamérica y ellos incluso algunos indican en regímenes de desametasol intramuscular, bueno, vaya, se dan un poquito más allá, sin embargo, yo en lo particular no les doy ningún esteroide previo al láser. Ahorita vamos a ver un artículo que habla, pero de los esteroides pos. Bueno, durante, cuando el paciente llega, y la verdad, si tenemos el tiempo, que procuro que sea así para un paciente que quiera hacer un láser, este, fraccionado, ya sea un Herbium, ya sea un Herbium Glass o un, este, CO2 fraccionado, a mí me gusta empezar con luz LED roja porque estimula los fibroblastos. Ustedes saben que este fibroblasto es, responde a luz, ¿no? Empieza a moverse, apenas pasan unos minutos de que está en contacto con la luz LED y entonces es una manera de empezar a estimular ahí al fibroblasto para que responda mejor al láser. Yo les pongo la crema anestésica y los dejo con luz LED en esa media hora, esos 40 minutos que va a estar el paciente esperando. Luego es muy importante eliminar muy bien la crema anestésica, es súper importante para que cuando hagamos el láser no hagamos penetraciones del medicamento y podamos hacer por ahí alguna reacción sistémica, sobre todo donde utilizamos cremas anestésicas potentes como télica. Desinfectar el área, por supuesto, y pues bueno, esto ya cada quien tiene su experiencia, pero recordar que hay que llegar al LED point adecuado, el eritema, no pasarnos, si tenemos la duda, pues mejor hacer menos pases que más pases, justamente para evitar complicaciones. En el inmediato posterior, eso es dentro todavía del consultorio, es muy importante hacer diatermia, es parar este fenómeno de calor con mascarillas, con el simmer, el aire frío, con compresas de gel frío, nunca hielo directo para no lesionar, pero eso también va a ayudar mucho al ardor y el picor que el paciente percibe. Después podemos aplicar luz LED roja y amarilla que alterna para empezar a hacer un fenómeno de desinflamación y en mi práctica yo lo que utilizo es de sonida, esta, ahorita voy a ponerles ahí algunos artículos que comprueban que sí disminuye el riesgo de pigmentación y también hay por ahí artículos que mencionan el uso de tranexámico. Generalmente el tranexámico lo uso cuando son pacientes con manchas post acné, por ejemplo, que estoy haciendo cicatrices o en melasma cuando hago un nervio en glas muy suavecito, un tulium, uso tranexámico por lo general. Luego vienen los sueros a elección, ¿no? Y según lo que queremos lograr. Actualmente la oferta comercial es muchísima, yo creo que lo básico que podemos utilizar en ese momento es un ácido hialurónico no reticulado, que hay muy buenas marcas. Aquí tenemos a Manuel Pontoscani que tiene unos suoritos padrísimos y no solo de hialurónico, también las combinaciones de antioxidantes. Se puede utilizar ácido ferúlico, vitamina C, damae, enzimas, incluso como una forma de penetración a través de los canales que deja el láser, factores de crecimiento, exosomas. Vaya que ahí va a depender mucho el presupuesto, ustedes tengan con el paciente lo que quieren lograr. Y en cuanto a mascarillas, pues hay pues muchas marcas, estas dos, si le quieren dar un tratamiento así de súper apapacho al paciente, estas son excelentes, calman y dan un aporte extra por los componentes, ¿no? De ácido hialurónico principalmente que contiene. Aquí un artículo que comprueba que el uso de corticosteroides tópicos inmediatamente después de un láser fraccionado va a disminuir la incidencia de hiperpigmentación. Y no solo eso, comparado con un artículo donde solo ponen petrolato después, les digo que les encanta, no sé por qué el petrolato a los gringos, la hiperpigmentación fue cuando la hubo del lado del corticosteroide fue menor, menos notoria, menos intensa que en el caso de solo el petrolato. Entonces, sí, sí está comprobado. Yo lo uso en el POS y uso de sonida, pero no me gusta usarlo en el PRE. Aquí algunas de las opciones que tenemos, si estamos trabajando cicatrices, a mí me encanta trabajar con extractos proteicos, los osomas, el NSTF es muy bueno, los SIDS, digo, aquí, gracias a Emmanuel que estoy usando y creo que todos hemos probado estos productos, va a depender mucho porque hay un grado, ¿no?, de mejoría que podemos obtener con cada uno, pero son muy buenas opciones porque tenemos justamente canales abiertos hasta por seis horas después de un láser fraccionado, unas microagujas de radiofrecuencia, un láser de pico. Y, bueno, recordar que así como estos canales abiertos, pues son de gran apoyo para meter sustancias benéficas. También es una espada de doble filo. Aquí hay que ser cuidadosos con qué vamos a indicar al paciente después o qué se puede llegar a poner él sin preguntar, ¿no?, porque podría generar una dermatitis de contacto prolongada, un efecto de granuloma que se han reportado, granulomas por utilizar productos con óxido de zinc. Esto es llamado Zika, no voy a decir marcas, pero los Zika, hay muchos, no son los ideales porque pudiera ser que uno de muchos pacientes por ahí se haga un granulomita alrededor de la partícula de óxido de zinc. Entonces, sería lo ideal utilizarlos. Aquí tenemos algunos estudios interesantes justamente donde se utiliza los canales que nos deja el láser como una vía de introducción de medicamentos. En este caso, el Ingenol Megutato, que es un medicamento para tratar las keratosis actínicas. Todavía no está en México, pero tiene, la verdad, muy buenos resultados en los estudios publicados. Y también, como se ha comprobado, que utilizar inmediatamente después de un láser fraccionado una fórmula con vitamina C, E y ácido ferúlico mejora el tiempo de recuperación y, por supuesto, los datos de fotodaño, ya con biopsias. Ahora, ¿cuáles no deberíamos considerar? Ya en todas las publicaciones que revisamos, los antibióticos tópicos con potencial de dermatitis de contacto, preferiblemente no usarlos como, por ejemplo, la bacitracina, nada de eso, petrolato, los hidratantes con fragancia, hay que decirle a las pacientes que se alejen totalmente después de hacerse un procedimiento de láser. Como había mencionado, los preparados oclusivos a base de óxido de zinc, ya que pudieran provocar ahí un granuloma. Y en el caso de los oclusivos, pudiera presentarse una infección, pues bueno, es porque justamente está fluyendo y queda debajo el film de bacterias. Aquí puse un par de estudios. En el caso del dexpantenol, la vitamina C5, comparado contra justamente la vaselina, pues obviamente ya nuestro paciente pusimos, usamos los canales, usamos diatermia, luz LED. ¿Cómo lo mandamos a su casa? Bueno, la diatermia debería idealmente ser mejor al menos las primeras 48 horas. Yo les mando a los pacientes lo más sencillo que es, tengan hasta allá P de manzanilla frío, van a mojar una toallita facial y es lo que se pueden estar poniendo cada cuatro horas, las primeras 48 horas. Otra opción es el agua termal. Si van a poner mascarillas de gel, nada más que no lo pongan directo, pueden lastimarse, no tampoco el hielo directo. Hay que indicarles todo eso con pelos y señales porque muchas veces los pacientes, pues, van a ir directo a ponerse. En el caso de que se hable en el área periocular, hay que indicarles dormir con una manita extra para evitar el edema. La protección solar es muy importante. No se inicia las horas después del proceso de miel. Con, de a su producto, si la hace y hasta las siete horas, si lo hicimos en la mañana o hasta el día siguiente, que empiecen con su filtro solar, de preferencia filtros minerales. Indicarles que lo hagan, que estén en la cita, hay que hacerlo, reaplicarlo cada tres horas. No reiniciar retenores, alfa hidroxiácidos, hidroquinonas por siete a diez días. Qué producto usar es corta en la próxima diapositiva. Y esos productos tan próximos como cada cuatro horas para ir calma los primeros dos días. El aseo por su síndex suave, indicarles que no se maquillen hasta que no exista ninguna costa o ampolla o horitema. Esto es en un periodo de siete a diez días. Si son pacientes que hicimos, a lo mejor, un láser subhablativo, algo muy suave, pudiéramos usar un maquillaje mineral en protección solar, pero esto que sea, el paciente no va a ir buscando por ahí otro tipo de maquillajes. Entonces, baños calientados, hornear. Está comprobado que en fototipos altos, no solo la exposición solar, sino el estar en un entorno de calor puede generar la hiperpigmentación posinflamatoria. Y aquí tenemos una pacientita que miren cómo ella me va mandando su evolución. Bueno, este, afortunadamente, pues es un fototipo claro. Tuvo una muy buena evolución, muy buena respuesta después de un láser CO2 fraccionado en todos los parámetros, ¿no? De este, de envejecimiento, líneas de expresión, manchas. Esto es lo ideal, esto es lo esperado, que después del eritema, la costra, el paciente quede así. Sin embargo, hay ocasiones que aún haciendo todo bien, como dice Manuel, pues estamos un, una raza, pues, mestiza, estamos en mi caso, la costa y muchos otros. Esta paciente que quisimos trabajar, este, las ritides periorales con láser ablativo y fue hervio, ni siquiera fue CO2, miren la hiperpigmentación que me hizo. Bueno, pues, entonces, aquí hay que dejar a los pacientes contentos, vamos a trabajar con luz pulsada y, pues, muchas veces vamos a renunciar a la ganancia que nos pudo haber dejado el láser justamente por estos detalles de que ahora vamos a gastar en dejar al paciente tranquilo. Y, bueno, se dan cuenta ahí que esa fue la última sesión, prácticamente ya no estaba pigmentada, pero, pues, tuvimos que hacer su luz pulsada para quitar la pigmentación posinflamatoria. Bueno, entonces, ya habiendo dicho todo esto importante, voy a los productos que yo les sugiero, los que yo he probado y que, pues, pueden usar durante el tiempo de recuperación. Este es mi favorito, es para pieles sensibles, a lo mejor se usa para rosacea también, pero a mí me encanta. Yo usaba la versión previa que era fluido, ahorita que salió esta versión, está maravillosa. Le piden al paciente que la meta al refri, aquí puse sus ingredientes que tiene, entre otras cosas, aloe vera y pantenol. Pantenol que hay estudios que comprueban que acelera la recuperación en un post láser, por supuesto, manteniendo la barrera cutánea, ¿no? Entonces, este, digamos que es una como de las perlas que yo les puedo dar, me encanta porque a los pacientes no les arde, que es muy importante, no les arde después de un procedimiento. Este es bastante conocido, digamos que la intención es que fuera una versión oclusiva suave, ¿no? Que no generara como el petrolato, esta plasta que no permitía también a la piel que se limpiaran bien, iba más a inflamar, que le hagan mejorar. Entonces, esta es otra opción. Neóxica es muy bueno, también con la ventaja de que el paciente no siente ardor al ponerlo. Vemos que tiene ahí, entre sus ingredientes, extracto de maíz, vaya, básicamente, proteoglicanos de extractos de plantas. Va a depender, por supuesto, del presupuesto del paciente, de ustedes también, cómo manejen el tratamiento post. Ácido hialurónico, en este caso con vitamina B3 y los tres tipos de ácidos que les va a ayudar a recuperar rápidamente la hidratación. Esta es una maravilla. La verdad es que la única desventaja que le veo al Sebelia va a OMLC, su tamaño, pero cuando yo hago láser en zona periorbitaria, les va súper bien para recuperarse. Y recientemente probé la nueva, la crema Comfort, que está también muy agradable, muy ligera y los pacientes la toleran también muy bien después del láser. De otra marca, un poquito más costositos, pero también bastante buenos para calmar una piel post láser, con la ventaja de que la mascarilla se la pueden dejar durante media hora y les calma bastante, les quita el enrojecimiento. No me encanta este porque arde. Yo misma lo probé en un post láser peel y arde mucho y a pesar de que les comenté esta cuestión de tener cuidado con el zinc en el post, en este caso es micronizado y le agrega madeca sol. Sin embargo, en los primeros, las primeras aplicaciones sí les arde mucho, hay que considerar eso. Y los protectores solares que a mí me gustan para el post, minerales, aquí les pongo mi top 4. Por supuesto, de los limpiadores, pues el zinc que ustedes quieran, siempre y cuando sea un zinc suave. Si su paciente estuvo usando un producto a base de ácido salicílico, alfa hidroxiácidos, yo sí prefiero no dárselos, quitárselos durante una semana o van a sentir mucho ardor y se pueden inflamar de más. Otros tips que a mí me funcionan en pacientes que yo sé que pueden gastar en eso, que quieren una mejoría mucho más rápida. Por supuesto, la árnica montana y la superóxido dismutasa. Si los empiezan, en el caso de la árnica montana tiene un zinc, tiene un esquema específico, ¿no? Pero en el caso de la superóxido, si la están usando desde un mes antes, les va increíble en los procedimientos. Aquí una forma de hacer mascarillas económicas, porque sabemos que cada insumo que nosotros agreguemos, por supuesto, eleva el precio. Pero aquí yo les paso este tip con este nuevo producto, el Essence Hydra, que es maravilloso para hidratar. Lo refrigeran y compran estas pequeñas mascarillitas que son de papel. Entonces, así, con una capita de Essence Hydra, ahí ponen la mascarilla y con esto pueden ponerle al paciente ese extra, darle ese extra que van a sentir muy rico, que les va a gustar, que les va a calmar el ardor post láser. Estas las pueden encontrar en cualquier tienda de productos estéticos. Estas, por ejemplo, son de la marca Miniso, que hay por todos lados esas tiendas. Otras cosas que podemos ofrecerle al paciente antes de láser, pues una biostimulación celular, un solo protocolo de endermology o tres sesiones de luz LED, les va a ayudar muchísimo a que se recupere más rápido. Y otra que se puede hacer es ofrecer kits post tratamiento a los pacientes o bien a los pacientes VIP, ustedes lo saben cómo manejarlo. Nosotros, por ejemplo, en ciertos pacientes les damos como un kit de muestritas con sueros o con el cuidado post sus index suero, el protector solar por lo general ya lo tienen. Pero, por ejemplo, si es un paciente que usa un protector solar para acné que sé que les puede irritar, bueno, les agregamos unas muestras de protector mineral. Entonces ya se van más contentos con su kit. Ya ustedes pueden valorar cómo lo incluyen o si no lo incluyen en el costo del tratamiento. Pues esto fue Cuidados Post Láser. Traté de hacerlo lo más ameno, lo más resumido para no aburrirlos. Y pues espero que los tips les hayan servido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Oye, qué compenio, qué padre escuchar tus tips, la ciencia, las publicaciones, pero también nos mandan saludos Cristina Liebana y las carretenenses que dicen, pues hay que contar con muchos juguetes o no tanto. Con un láser y algunas cremas haces maravillas, obviamente, al agregar tecnología que tú mencionas como Endermology, drenaje linfático y como LuzLEDs, vas mejorando bastante. Las noticias es que todas esas tecnologías justamente de LuzLEDs y Endermology no tienen consumibles, ¿correcto? Al contrario del láser, son tecnologías por razón necesaria que no dependen de los insumos. Así es, esa es la gran ventaja y tú le estás dando un plus a tu paciente que realmente agradece, que lo hace más leal a estar contigo. Digo, son todos estos detallitos que justamente hemos aprendido en las clases que hemos tenido con Novernia. Ese plus que hay que darle al paciente y es la ventaja, ¿no? Que no vas a gastar un consumible. Muy bien, una buena forma, creemos, está preguntando una doctora de Michoacán, saludamos a la doctora Navarro. Una buena forma de cobrar bien un láser es de cuidar bien el post, ¿no? ¿Crees que mucho viene más bien en el pre y en el post del cómo tener value for money, ¿no? Valor por ese famoso precio que hablábamos en la plática de cómo fijar mi precio. El precio del láser puede a veces parecer un poco desalentador para los pacientes. ¿Tú le agregas servicios que lo hacen sentirse como parte de una rutina? Sí, 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 sí. Yo la verdad es que trato de darles ese valor extra. Digo, nosotros hacemos kits, los kits post tratamientos. Por lo menos para los primeros cinco días les alcanza perfecto y el paciente ya después puede reintegrar sus productos diarios. Yo sí les agrego la luz LED. En los pacientes que tienen a lo mejor más riesgo de inflamarse, en ciertos pacientes que quieres cuidar más, les agrego en Dermology. Todo esto que les mencioné lo hacemos en la clínica para darles más valor. También, por ejemplo, aplicamos mucho el si tú pagas tres sesiones de tu láser, la cuarta a lo mejor va a ser gratis o tres y un precio de 50% la última sesión y se les explica, ¿no? Aquí ya va incluido tu luz LED que te va a desinflamar, tu mascarilla. Y a todo esto tienen que los pacientes saberlo y entenderlo para que entonces vean que están pagando un costo-beneficio, ¿no? Que hay más valor por lo que ellos están pagando. Excelente. Alguien nos está diciendo, primero te felicito, la felicitamos, doctora, por su presentación muy elocuente. Una pregunta respecto a la famosa hiperpigmentación postinflamatoria. Para los que no tienen láser, y eso sucede a veces después de los peelings o de otros tratamientos, ¿cuál es tu experiencia de cómo manejar esa famosa post-inflammation hyperpigmentation, como dicen los gringos? Sí, bueno, cuando ya ocurrió, a mí me gusta utilizar ácido tranexámico y acelaico por las noches, por supuesto, la protección solar. Y sí me apoyo de algunas sesiones de luz pulsada, que es lo que más me funciona o he visto que más funciona cuando está la fase aguda. Entonces, es lo que más me ayuda. Como mostré en el caso de la paciente que se me hiperpigmentó en la zona perioral, le hicimos tres sesiones de luz pulsada. La manejé con ácido tranexámico y con acelaico, y es lo que creo que mejor les va. Responden más rápido. Por supuesto, va a depender mucho de qué tanta inflamación hicieron. Por eso, sí les recomiendo el utilizar de sonida inmediatamente posterior, porque sí realmente reduce el riesgo. Ha sido uno de los temas recurrentes con Joan Gaviria y otros médicos durante COVID, hablando de procesos inflamatorios. Entonces, a la hora de tú justamente provocar con un tratamiento una inflamación, que finalmente es lo que buscas, porque la inflamación sana, la inflamación rejuvenece o la inflamación regenera células. Tú, en la vía oral mencionaste un glisodin, por ejemplo. ¿Qué tanto acepta el paciente o la paciente mexicana de entender que la inflamación es un proceso deseado para llegar a un fin, pero que también puede tener sus efectos secundarios si no la controlas o no manejas sus efectos secundarios? Sí, sabes que ahí sí es mucho de, a lo mejor, perder el doble de tiempo tu consulta. Sí, hay que ser muy didácticos con los pacientes. Yo me apoyo hasta de mis maquetas, no sé si se ve aquí, me apoyo de todo lo que pueda para que el paciente entienda eso. Cuando tú les explicas cómo va a ser el proceso de recuperación, por qué si la inflamación es excesiva, puede haber complicaciones y por qué si controlamos la inflamación desde antes, ella va a haber cambios en su piel y va a ser mejor resultado en un láser, lo aceptan. La verdad es que yo creo que una ventaja que tenemos es que el paciente mexicano todavía piensa que las vitaminas pueden ayudar en mucho, ¿no? Si les damos las vitaminas correctas, en este caso los antioxidantes, les explicas, yo te puedo decir que tengo un apego de glistoína super alto y aumentó justamente en esta pandemia, después de las prácticas del doctor David, como que mi enfoque, ¿no? También de cómo ofrecérselo a mi paciente cambió y el paciente está a gusto y los está llevando, o sea, hay más apego. Muy bien. Una preguntita técnica. Preguntan de justamente el esteroide tópico post. ¿Cuál mencionabas? ¿Desonida? Sí, yo uso Desonida. No uso propinato de clovetazol. Utilizo Desonida. Hay estudios con Desonida, con hidrocortisona. Entonces, también está esa controversia de que si tú usas un esteroide de muy alta potencia, pudieras en cierto modo frenar esa respuesta de inflamación que sí necesitas, ¿no? Para obtener un resultado. Entonces, prefiero irme con Desonida y solo la utilizo en el post láser. No la mando. Ahora, pacientes que sí tienen a lo mejor un riesgo muy alto hiperpigmentación, fototipos muy altos, que ya hay un antecedente, entonces se le puede mandar los primeros tres noches post el tratamiento en casa el esteroide. Serían como que las excepciones, pero es muy raro que yo mande un esteroide en casa. O sea, lo pongo en el post. Muy bien. Nos pregunta también una doctora, la IPL, la luz pulsada que mencionabas, ¿cuántas sesiones y con qué filtros, por favor? Híjole, es que aquí yo tengo, bueno, cuando tenía la anterior, voy a decir que tengo el Elipse, el Norlis, y entonces no usa filtros, ya es con cristales. Uso la 555, la 555 y utilizo, me voy a parámetros muy bajitos, a lo mejor 5 joules, máximo 1.5 milisegundos de exposición, un solo pase, checo cómo responde la piel, si acaso doy dos. Entonces es que la verdad ya con ese tipo de hipos, pues tiene uno más opciones. Pero si tienes de filtros, yo te recomiendo ir a los parámetros más bajos, es preferible dar dos pases con lo más bajo que tengas. Si lo mínimo que te da tu equipo es 10 milisegundos, pues trabaja con lo mínimo. Entonces aquí es más bien, más que tratar de una pigmentación de otro tipo, es como desinflamar al melanocito, decirle que deje de producir pigmento, entonces te vas lo mínimo que tengas tú de milisegundos que te dé tu equipo de exposición y lo mínimo en joules, ¿sí? Máximo dos pases. Muy bien, de menos a más, como siempre, de forma cautelosa, excelente. Una última pregunta, doctora, aprovechando tu gran ciencia, ¿has notado que el post sea diferente si los fototipos que atiendes en esas sesiones de láseres son más fototipos oscuros o tú das exactamente el mismo tipo de post procedimiento en fototipos 1, 2, que 4 o 5? No, es justo referente igual a la pregunta anterior. Te decía, si mi paciente es un fototipo oscuro que ya tiene ese antecedente de hiperpimentación postinflamatoria, aquí es muy importante preguntarles este tip que hemos visto en, ahorita ha habido muchos webinar, ¿no? Y que ya alguna vez lo vi en algún congreso hace unos años es, checa las palmas de sus manos. El verdadero fototipo está ahí en las líneas. Y entonces, si son pacientes que tienen una pigmentación más allá de la que aparentemente pudiera ser el fototipo real, yo les mando por tres noches seguidas la cortisona tópica, ¿sí? Y utilizo además ácido tranexámico, parte de la desonida, en el inmediato post. Soy mucho más estricta a lo mejor en la botina que van a llevar en el post, ¿no? Les explico mucho esa parte. Sí, sí, definitivamente en fototipo 4 o 5 de la costa, chequenle todo. Pregúntenles cuando te raspaste, te quemaste, tienes ahí alguna mancha. Generalmente van a estar hiperpigmentadas. Ahí sí les recomiendo mandar mínimo tres noches post el esteroide. Les va a reducir bastante. Excelente, creo que ha sido muy precisa y muy contundente tu presentación para justamente decir, dependiendo obviamente el láser, los juguetes, pero en general los cuidados post-operatorios o post, digamos porque no son todos láseres resurfacing de quirófanos, son importantes tópicos orales, como siempre la combinación de la tecnología con soluciones tópicas y formas orales garantiza. Que no solamente el paciente se siente apapachado, pero tu resultado luzca por ti. De nada tener esa mancha y de hiperpigmentación post-inflamatoria cuando es peor el resultado que el problema basal con el cual acudieron contigo. Creo que es una gran lección que has ido aprendiendo. Felicidades por habernos dado esa muy instructiva y muy práctica presentación. Lo apreciamos mucho aquí enriqueciendo el contenido. Siempre que quien tenga o no tenga tecnología, acuérdate, no importa. Puedes llegar a causar ese mismo tipo de problemas con un simple peeling o con una microdermabrasión de máquinas bastante accesibles. Al final es un poco todo similar a entender el componente vascular, entender el componente mecánico y el componente químico de tus productos y procedimientos. Y en base a eso, pues trabajar en un menor efecto secundario posible, menor tiempo de recuperación posible para que tu paciente y su resultado hablen bien de ti. Es importante, ¿no? Y por eso la lista de espera está llena en Buclier, en Veracruz. No se nos da abasto la doctora Giselle porque está inaugurando una nueva clínica en pleno COVID. Pero, pues, parece ser que eso fue... Es el primer año, Emanuel. Estamos ya a punto de celebrar el... Por eso. Es muy nuevo el negocio y te agarro COVID a la mitad de tu tiempo. Entonces, ha sido extraordinario lograr eso a través de ti. El próximo con internet, Emanuel. ¿Cómo sobrevivimos después de seis meses de apertura la clínica nueva y el COVID? Bueno, sin duda, sin duda lo tendremos que hacer. No te nos vayas, tendrás una amiga y colega tuya de otro estado. Bello estado. Igual a Guerrero, la doctora Tania Villalobos, que nos va a hablar de una línea que también tuviste la primicia de probar, como dentro de los muy pocos médicos que la conocieron, Nuanciam, dermatología en pieles oscuras. Enfoque en las manchas. No te lo pierdes. Va a ser jueves a las 10 de la mañana en vivo con Francia. También la doctora Tania Villalobos desde Guerrero, dermatóloga y el creador y fundador de la marca, el director técnico y científico desde Lyon, Francia, muy cerca de mi ciudad. Van a estar dándote información de noticias sobre qué hacer de diferente y qué armas tienes para las pieles. Fototipos 3, 4, 5 y por qué no, 6. Hay costas todavía donde hay presencia de fototipos. 6 en costas mexicanas. Así que estaremos juntos presente el día jueves 30 de julio a las 10 de la mañana con la doctora Tania Villalobos. Hoy estuvimos al día lunes 27, 20, 20. No dejes de siempre ver la repetición en el canal de YouTube Overnia Oficial. Tú tienes ahí todos los tips de los cuales de las otras pláticas, desde John Gaviria a otras a tu disposición. A ti, doctor. Queremos siempre estar dándote la posibilidad a destiempo de volver una y otra vez a ver las pláticas que más necesitaste o que no pudiste apuntar. Sabemos que es mucha. Ya llegamos a 90 webinars. Así que es un récord y hacemos una Biblia que amerecerá seguramente pensar en diplomados y en otro tipo de aprendizajes más formales. El reconocimiento por parte de Overnia. Descarga tu diploma. Siempre está caliana para ti. Si tus pacientes no están en tu ciudad y necesitas que mandemos a sus domicilios sin costo la receta de los productos que estamos sumando, pronto nuevas marcas en calianavero.caliana.com.mx, la única plataforma que toma en cuenta el doctor, la doctora, con un código de paciente y con una retrocesión de comisión. Siempre, siempre presente contigo durante COVID, pero siempre no buscamos no nada más atender crisis, sino también regresar a la normalidad. Overnia disponible en Overnia oficial. Tanto en Facebook, como en Instagram, como en el canal de YouTube. Sigan también a la doctora Giselle en sus redes, por favor. Si me las vuelven a poner, las redes de la doctora Giselle Castellanos, para que la sigan en Instagram es bastante ágil. Buclier guión bajo dermatología guión bajo es en Instagram y Buclier Clínica en Facebook. Y seguramente ya tienes sus datos personales si no nos los pides. Si quieres intercambiar, ahondar o seguir preguntando a tu colega, me puedes pedir personalmente su contacto. Giselle es más que familiarizada con ayudar y entrenar desde muy temprana edad. Y hoy lo demostro magistralmente una vez más para que tú, donde estés, con o sin láser, pero tengas un conocimiento más. Esperemos que te gustó. Gracias a ti por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haberte conectado en todos los rincones de ese bello, bellísimo país, México. Cuídate, por favor, a cuidarse todos por COVID. No se irá fácilmente, no se irá rápidamente. Lo sabemos ya. A esperar, vacuna o no vacuna, no importa. Lo que es importante es, mientras, prevención, prevención y prevención una vez más. Giselle, un abrazo hasta Veracruz. Gracias. Esperemos que, pues, los niños no se estén asando con ese calorón y que tus pacientes sigan acudiendo. Lo apreciamos mucho. Gracias, equipo técnico. Gracias, Adriana. Gracias, Jair. Gracias, Dianita. Gracias, Pancho. Gracias, Brandon. Como siempre, por estar atentos. Soy Emanuel Giselle. Ha sido un placer compartir ese espacio contigo y que estés muy bien y pronto cerca de ti. Otro tema. El día jueves, Pieres Oscuras, desde Francia, a las 10 de la mañana. Buenas noches a todas y a todos. Hasta luego, Giselle. Gracias. Gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.